Y lo decíamos, está con nosotros el intendente de Berazategui, que es Juan Muzi. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Apenas electo, ¿con qué porcentaje de los votos? 72 y pico. 72 y pico. Sí, casi 73, pero el segundo sacó 4 y medio. Ya fue hace más de dos años. Digamos, yo a veces pienso que en la otra vida hiciste algo mal, pero no lo estás pagando. Ser intendente de algunos municipios en la provincia de Berazategui no es sencillo. No es una tarea como para ir al despacho. No es apasionante. Primero porque cuando uno nació en la ciudad que gobierna y haces una plaza, vos vas y la caminás. O haces un pavimento y lo pasás con tu auto. O tus amigos disfrutan de una actividad deportiva que generás desde el municipio, o de una actividad cultural. Por eso la pasión de gobernar la ciudad que uno vive es muy linda. Lo tenés que dar, lo tenés que sentir. Yo de muy chiquito lo mamé. Hay una familia detrás con una tradición, ¿no? Exactamente. Mi viejo me hablaba y me taladraba con Berazategui desde que nací, así que hay un enorme cariño de la familia y de todo Berazategui. Berazategui es muy, muy localista. Y digo, los municipios en la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos tienen más habitantes que algunas provincias y tienen más incidencia política que muchas provincias. Exacto. ¿Cuántos tienen ustedes? Casi 400.000 habitantes, bueno, más que Santa Cruz, por ejemplo. Y bueno, y rodeado de muchos otros millones porque nos divide una calle de Quilmes que tiene 700.000 habitantes, nos divide una calle de Varela que tiene casi 500.000 habitantes. Entonces alrededor de Berazategui, digamos en total, somos 5 millones de personas entre Lanús, Avellaneda, Quilmes, Lomas, Almirante Brown, así que el primer y segundo cordón está muy, pero muy poblado. Yendo a lo concreto y hablando de Quilmes, por ejemplo, hace muy poco vimos la pelea intendencia a camioneros por el tema de recolección de residuos. En el caso de ustedes, ¿es estatal desde hace tiempo? Hace mucho, sí. Mi papá era intendente cuando empezó con una simple cuenta. Dijo, mirá cuánto gasto, voy a ver si lo puedo municipalizar. Lo primero que hizo mi viejo en la década del 90, que esto es lo raro, en el país se privatizaba todo y mi viejo municipalizaba. Primero municipalizó los choferes y después iba comprando un camión y alquilaba 30 y compraba otro camión y alquilaba 29. Y bueno, mes a mes iba haciendo su propia flota y en unos años tuvimos toda la flota nuestra, 33 camiones de basura, pero además después te empezás a animar porque decís, bueno, compro dos hidroelevadores y puedo hacer el alumbrado mío. Entonces tenemos de Berazategui el alumbrado público, también es municipal, 100% la recolección, el barrido y algo que también cuando se privatizó el agua, servicios sanitarios, Berazategui no entró con aguas argentinas que era francesa y el agua y las cloacas son municipales, por eso hoy no tenemos AISA, tenemos un servicio municipal de agua y de cloacas en pleno conurbano bonaerense. ¿Cómo es tu relación con el sindicato de camioneros? En su momento Pablo Moyano se acercó a Berazategui, era unos 8 años atrás, queriendo de alguna manera pasar a los camioneros municipales, a su sindicato, diciendo que si la empresa era privada iban a estar mucho mejor y van a ganar más dinero. Nosotros tenemos a nuestros camioneros con unos plus especiales para equipararlos con el sindicato, pero son empleados municipales. Un camionero municipal hoy cuando ingresa gana entre 8 y 10 mil pesos y bueno, luego con cierta antigüedad, entre 12 y 15 mil pesos, o sea, está por encima de muchos otros municipales, pero nosotros tenemos un muy buen servicio y bueno, lo raro de Moyano es que no defienda a los camioneros sino que defienda a la empresa, en este caso lo escuchaba anoche a Hugo diciendo que ahora los municipios van a tener problemas por el gasto, no, al revés. Berazategui invierte el 7,5% del presupuesto anual para recoger basura y Quilmes casi el 30% llevaba, imagínate, 3, 4 veces más y la verdad es que el servicio es igual o mejor y nosotros no tenemos problemas, hace mucho que lo hacemos, esa diferencia de dinero sirve luego para poder hacer otro tipo de obras, ¿no? Invertir en deporte, en cultura y en otras actividades que a veces los municipios prestamos y no cobramos. Pero digo, ¿hubo presión concreta como el Barba Gutiérrez denunció? En su momento sí, nosotros tuvimos un paro, que en realidad no era el paro de los camioneros, sino que nos habían bloqueado la salida de los camiones a la mañana y todos los municipales en ese momento salimos a buscar la basura nosotros, pero luego aflojaron con esas presiones, tuvimos una conversación, cuando Hugo Moyano estaba adentro y apoyaba este modelo nacional, le pedimos por favor que a él 30 camioneros más o menos no le hacían a la diferencia y a nosotros, digamos, se nos caían las finanzas del municipio. Imagínate que para nosotros ese 7,5%, si lo privatizaste, te vas al 15, al 20 o al 30% de tu presupuesto, automáticamente se te desvirtúa todo lo que tenías previsto para el año. Ubiquémonos en la política, digo, está muy caliente en la provincia de Buenos Aires, vos hablabas del partido justicialista, ¿sió listo candidato a gobernador? A presidente. A presidente, me traicionó el inconsciente sabio, no puede. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos diga la presidenta y lo que esté dentro de este modelo y quien garantice la continuidad de este modelo, sea Daniel, sea Florencio, sea el Pato Uribarri, Julián Domínguez, todos los que tienen ganas yo creo que primero tienen que proponer qué país quieren y cómo lo quieren, porque no es solamente decir quiero ser presidente, bueno, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y qué es lo que vas a continuar o qué es lo que querés modificar? ¿y cómo lo querés modificar? Por eso yo no tengo un candidato, yo respeto a todos y sobre todo que garanticen que nunca menos que esto. A ver, si la presidenta nos decía el otro día en una reunión, si de seis vacunas pasamos a 14, el que venga que vaya por la 15 y la 16, pero no bajemos. Y acá se ganó una década, digo, faltan muchas otras ganar, se recuperó una década, perdíamos muchas, habíamos perdido muchas, ahora recuperamos una, creo que de esta manera se pueden ir recuperando otras. Y el presidente que venga tiene que garantizar que es de acá para arriba, que este es el piso, que se han recuperado puestos de trabajo, Berazategui se instalaron 500 pymes y se duplicaron los comercios, o sea, hubo un crecimiento que se ve en la cara de cada uno de los berazateguenses, vénganlo y recórranlo si no nos creen. Ahora, ¿hay problemas? Sí, muchos. Hay problemas de inseguridad, sí, son ciertos, nos pasan todos los días, aumentaron los precios, sí, es cierto, por eso hay una paritaria. Ahora, está bueno que muestren las dos pantallas, cuando cortan la pantalla está bueno que la corten para poner, que acá se perdieron 10 puestos de trabajo y acá se generaron 10 puestos de trabajo. Así que vuelvo al tema de la política, pero me parece interesante esta mirada, digo, porque parece que también hay un maniqueísmo en varios sectores, al gobierno le cuesta decir que hay inflación, para vos, ¿hay un fenómeno inflacionario que preocupa? A ver, hay un aumento de precios que durante estos años se vino dando, por eso todos los años tenemos paritaria y por eso todos los años mi presupuesto aumenta y también aumentan los salarios de los trabajadores y, digamos, se fue piloteando durante todo este tiempo porque se priorizó el crecimiento del país y ese crecimiento vino de la mano de mucha demanda y esa demanda lo que hace es que los generadores de precios que ahora, por primera vez, nos estamos dando cuenta quiénes son, van aumentando los precios y, bueno, la gente va y compra y les aumentan y vuelve a comprar. La verdad es que el gobierno no ha podido del todo frenar ese aumento de precios, ahora estamos por lo menos focalizados desde dónde se genera y cómo se combate, pero también fue priorizando el empleo y la generación del empleo y el crecimiento del país. Si la única técnica para bajar los precios es congelar salarios y no crecer, y este modelo no está de acuerdo con eso porque todavía queda gente afuera. ¿Nobleza obliga? ¿El gobierno devaluó? ¿Aumentó las tasas? Esto es bastante ortodoxo, es enfriar la economía, ¿no? En algún caso, bueno, y se intentó hacer enfriar un poquito, los pronósticos decían otra cosa, creo que en este semestre se van a ver los resultados de las medidas económicas, que vamos a ver cómo van yendo para adelante. Lo importante es que en esto, los argentinos, que apoyan o no al gobierno, tengan ganas de que le vaya bien a estas medidas económicas, porque si uno pronostica que a ese jugador que van a poner en la cancha es malo, entonces después querés que juegue mal para tener la razón, la verdad es que esto es lo que a veces yo siento o leo en algunos de los medios, que parece que estos pronósticos de tormentas al otro día parece que quieras que pasen. O parto, ¿hay tipos que se regodean con que la cosa funcione mal? Somos un poco así los argentinos, no nos gustan que nos refreguen, que en algún momento nos engrupieron, entonces todos fuimos engrupidos en algún momento, yo fui parte de eso, yo fui de los que pensaba que para ver fútbol había que pagar, y no pensé que se podía tener un fútbol para todos. ¿Y pagamos, Juan? ¿Pagamos 1.500 millones de pesos? ¿Es un gasto prioritario hoy? Yo creo que es un disparate que una empresa decida cuándo veo los goles, en qué condiciones, que pague un codificado, pero hoy 1.500 millones de pesos al año para fútbol para todos, es un gasto prioritario. Para mí sí, si yo veo a los trabajadores que se levantan muy tempranito engominados a tomarse el colectivo a la mañana, a tomar el tren para ir a trabajar, que viajan en las mejores condiciones, ahora que están modificando algunos trenes, todavía otros que les falta, como el Roca, pero veo que ese tipo después llega al fin de semana y su entretenimiento en familia y con su pibe es compartir un pedazo de carne mirando un partido de fútbol. Para mí, en cuanto al fútbol en sí, si lo frivolizamos y decimos que nada más es un juego y no sabemos lo que hay detrás, lo que hay detrás de la pasión, la unión de la familia cuando se junta, cuando veo un partido y teniendo en cuenta que antes tenía muchísimo más rating domingol que el partido codificado. Quiere decir que eran muchos más los argentinos que miraban a la tribuna que los argentinos que podían pagar el cable. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno lo puede pagar y lo puede mirar todos los días y tiene esa prioridad, no se da cuenta de todos los que lo miraban de afuera. Y la verdad es que verlo de afuera, mirar esa tribuna que te hacía tentar y de alguna manera lo que te estaba diciendo es cuando tengas un mango, vení y gastalo acá y no te compres otra cosa. Y sin querer te llevaban a tentarte, a resfregarte en la cara que vos no lo podías ver y que cuando tengas un mango, en vez de arreglar tu casa o de mandar a tu pibe a la escuela, vení y págame el codificado. Por eso yo creo que se pueden discutir las medidas, se pueden discutir cómo, pero la verdad es que uno tiene que ver cuando hay procesos de inclusión. Y cuando en estos últimos años yo vi mucho más gente invitada al banquete. Acá el banquete fue siempre el mismo, ahora creció mucho más la torta. Pero esa torta antes comían dos o tres porciones y otras se las congelaban en el freezer para el mes que viene. Nosotros lo que queremos es que si sobra te guardes, pero mientras haya gente que no come, que le des una porción de esas. No, yo no quiero detenerme en el fútbol para todos, porque me parece que es una cuestión accidental o no fundamental. Me parece que siendo un negocio tan rentable sería interesante que lo financiaran, que el Estado pudiese vender publicidad y que no pasara como ahora en el Mundial finalmente lo van a gerenciar las mismas empresas que supuestamente eran monopólicas. Pero son dos cosas distintas para discutir. Nosotros sabemos que la educación pública en estos últimos años tuvo crecimiento, pero que todavía tiene dificultades. Nosotros sabemos que los hospitales públicos no funcionan como deberían. Ahora, eso no quiere decir que no sea buena la política pública de salud en la Argentina, que no existe en Latinoamérica. No quiere decir que la educación pública en la Argentina, como lo es la universitaria en la Argentina, no sea mejor que en todos los países del mundo. Ahora, lo que no quiere decir es que funcione como todos queremos. Pero la medida de tener una educación pública, gratuita e igualitaria, de tener una salud pública, acá vos vas en tu auto, chocaste, golpeaste, bajaste, atienden, muchas gracias, y te vas en otros países y no tenés obra social a casa. Entonces, que después veamos cómo lo administramos mejor y cuántos gobiernos han pasado y eso ha estado mejor o peor, es otra discusión. Pero el fondo de la cuestión, que es que el fútbol de primera ganaba el Martín Fierro todos los años, porque tenía... No, no. Cuando le pusieron a todos los goles, dejó el programa. Está claro. Bajó. Quiere decir que no ganaban porque eran buenos, ganaban porque tenían el monopolio. Volvamos a la política. Definime a Sergio Massa como ex compañero de este modelo. Mirá, yo lo conozco, lo conocía antes de que de alguna manera empiece a decir lo que piensa. A mí me parece muy sano que cada uno diga lo que piensa y lo que quiere. No logro escuchar a Sergio decir qué piensa y qué quiere más allá de dos temas que salen de un focus group, que es la inseguridad y la inflación, que todos lo sabemos, cualquier tipo que camine por su ciudad. Lo que pasa es que no es lo mismo hablar de inseguridad viviendo en un barrio cerrado o hablar de inseguridad viviendo y caminando la calle todos los días con la gente. A mí me parece que Sergio lo que tiene que hacer es como hace Macri, decir qué modelo de país quiere. Macri es muy sincero, yo en eso lo respeto. No comparto una décima parte de lo que dice Macri, pero respeto que Macri dice el país que quiere. Él dice yo voy a privatizar la aerolínea, yo no voy a privatizar el fútbol. Bueno, listo, ese es tu modelo. Acá están las cartas, acá está la información que la gente te elija. Lo que no podemos es volver al Menem que habló de revolución productiva y que dijo no vamos a privatizar el sueño de los argentinos y a la semana empezó a privatizar todas las empresas. ¿Te parece que es un fenómeno aislado este drenaje de algunos intendentes? Ayer creo, no, ayer no creo, Magdalena, el intendente de Magdalena se fue. ¿Te parece que es un drenaje? A mí me parece que ustedes muestran uno de Magdalena que tiene 10.000 habitantes que se fue y que hace muy poquito que quería dejar la intendencia porque le va muy mal en la gestión y no muestran al resto de los miles, miles de intendentes. Hoy leí en un diario que van por el intendente número 20 y bueno, si nosotros los que abrazamos este modelo solamente menos de 45 años somos 10 que nos juntamos muy seguido en un grupo de intendentes menos de 45 años creo que Sergio no puede juntar ni dos de menos de 45 pero quiero decir más allá de eso y de las edades somos muchísimos más los intendentes que abrazamos este modelo que respetamos este modelo que somos hijos de esta década porque yo si bien soy hijo de un político de mi viejo que fui intendente cuatro veces de Vera Sategui en el 2000 cuando me recibí abogado empecé a trabajar con mi viejo mi vieja me decía no te metas en eso que se vayan todos y era casi la mafia y yo era mi papá era don Corleone y yo el hijo Vito Corleone lo digo siempre esto y ahora me presentaron vos perdón que te tutee pero me presentaste como un intendente joven como que eso es una virtud es la renovación y me parece que está bueno pero hace 10 años no pasaba hace 10 años si eras joven te metías en política andas a ver que está buscando este porque la política estaba como una herramienta estaba presentada como una herramienta destructora y la verdad es que la política bien usada construye el tipo que cree que la política es una herramienta destructora en realidad está escondiendo otra intención porque sirve para destruir también es como cualquier herramienta con un martillo tiro abajo una casa en un día y después para levantarla me lleva 10 años en honor a esta trayectoria de los muci en la política ¿cómo ves esta aparición de Dualde llamando a Massa y a Scioli que ocupen el mismo lugar? a ver él lo desmintió creo que hoy nosotros hablamos con él él dijo no es dueño de los afichos pero que le parece un error que estén separados que deberían disputar la misma interna dentro del partido Dualde hace 10 años atrás dijo me retiro de la política y luego cada 2 por 3 tiene algunas apariciones con declaraciones mi papá fue funcionario de Dualde fue 8 años ministro de salud de Dualde en una época en la cual bueno los medios nos ayudaban y nos ayudaban a pensar que todo lo que hacía el gobierno nacional y provincial estaba bien yo no comparto para nada las políticas de aquella época sobre todo en la década del 90 en la cual yo fui parte de los que pensaban que la villa se solucionaba con un fosforito porque me habían metido eso en la cabeza me lo habían enseñado de esa manera yo pensaba que esa gente no tenía solución que había que incluirlos y bueno y creo que Eduardo Dualde fue parte de aquella época yo respeto a todos los políticos respeto las trayectorias pero la verdad es que en este momento del país la verdadera renovación está de este lado yo si él cree que Sergio Massa o que Daniel Scioli tienen que estar juntos sabrá por qué lo dice o que piensan igual por eso me gustaría que Daniel se exprese más me gustaría que Florencio se exprese que cada uno se exprese y que Sergio Massa también se exprese me gustaría escuchar más qué piensan porque la verdad es que lo único que escucho son dos o tres cositas que repito toman de focus group qué es lo que quieren decir a ver qué es políticamente correcto por eso a mí me parece que no está mal nos acusan los periodistas que adelantamos la discusión yo creo que está bueno estamos a un año un año y chiro horas de las paso y está bueno que se empiece a hablar de temas concretos a ver sobre este tema qué particular en lo personal cuál es tu aspiración aparte de seguir siendo intendente de Veracet a ver uno como mi sueño lo cumplí que era ser intendente de la ciudad que vivo que camino que piso todos los días repito es apasionante como bonaerense me gustaría ser parte de la discusión de la provincia de Buenos Aires porque la verdad es que tenemos muchísimos problemas estructurales que no son de Daniel Scioli que vienen de muchísimos años atrás una provincia que sola se convierte en inviable económicamente por los recursos una provincia que tiene muchísimos problemas de estructura con la policía bonaerense con los hospitales con los docentes un presupuesto en educación altísimo que luego no alcanza a cubrir los problemas de la educación pública y que repito no son de Daniel Scioli sino que son de todos los gobernadores me gustaría ser parte de esa discusión me gustaría poder hablar con los candidatos a gobernador y me gustaría ser parte también de una fórmula de la discusión de la provincia de Buenos Aires porque tengo mucho para dar y además porque Veracet es un ejemplo de gestión tenemos todos los servicios públicos éramos un municipio pobre vos me hubieses invitado a este piso hace 20 años atrás de Verazategui a hablar de pobreza de la cloaca y de por qué Verazategui era el patio trasero de Quilmes y hoy me invitan a los programas a contar cómo se instalaron 500 pymes cómo creció Verazategui por qué no tiene villas cómo hago para tener todos los servicios municipales bueno yo ese modelo lo puedo trasladar a la provincia de Buenos Aires ¿Quién es el heredero del kirchnerismo? la verdad es que en ese caso sí creo que falta bastante para poder saber y cuando alguno tiene aspiraciones convengamos de que los medios se encargan de mostrar todo lo malo me has pegado no lo digo con onda pero siempre la culpa son los medios ¿sabes qué pasa? y ojalá lo tengas vos en un registro si yo empiezo a aparecer un poco más en los medios seguramente empiece a aparecer algún problemita de Verazategui que de hecho los tiene ahora si solamente mostrás lo malo de Verazategui y no le mostrás a la gente lo bueno si mañana echan a un empleado de una de las fábricas y decís echaron a uno y no me le contás los 20.000 que consiguieron trabajo para la gente que no conoce Verazategui se lleva una impresión de que eso es el universo de Verazategui y no lo es te reformulo la pregunta entonces ¿el kirchnerismo se agota el 10 de diciembre del 2015? para nada pero no el kirchnerismo no pueden cambiar los procesos cada cuatro años cuando hay elecciones no coinciden los procesos históricos con años electorales pensar que los cambios de gobierno van a coincidir siempre con los cambios históricos es imposible porque digo yo agarré un gobierno en Verazategui que en algunos casos tenía un pavimento y le pongo flores en otros todavía no tenían el agua y en otros lugares estamos tirando fibra óptica para tener un municipio digital que de hecho ya casi lo somos y en otro lugar todavía estamos llegando con el servicio de gas entonces pensar que cuando cambia el intendente cambia toda la gestión es un error y es un error justamente de los argentinos que el que venga no venga con un proyecto superador vuelve a empezar la verdad es que necesitamos proyectos superadores ¿cuántos años tenés? 36 la juventud me parece que hay un fenómeno en el kirchnerismo que fue la inclusión de la juventud definitivamente digamos hay como dos sectores de inclusión de la juventud el PRO que tiene una juventud muy particular y el kirchnerismo que ha logrado enamorar otra vez con la política ¿cómo te llevas con la cámpora? muy bien muy bien los chicos trabajan todos los fines de semana en distintos barrios de la ciudad yo los acompaño vamos caminamos los barrios Berazategui no tiene asentamientos ni un solo asentamiento por eso caminamos barrios humildes que todavía nos queda alguna casa precaria pero por lo menos todas tienen agua y cloacas y bueno reemplazamos una chapa por cemento y bueno ellos nos ayudan a trabajar yo veo dirigentes apasionados dirigentes que laburan en serio y esa demonización no es de la cámpora es la demonización de la juventud en general otra vez digamos los medios no, no digo ustedes por eso repito y tampoco son los medios o sea hay un poder económico que habla no son ni los medios ni los periodistas sino que es un poder económico que utiliza este medio de comunicación para decir lo que piensa y en algunos casos no dicen lo que piensan entonces lo esconden detrás de que esto parezca que es una batalla del gobierno con un diario yo no me peleo con un diario y a mi no me tiene que correr un periodista con un micrófono a mi me tiene que correr un vecino diciéndome yo te elegí o no o no te elegí pero sos mi intendente cuatro años entonces no me gustó aquella época donde te amenazaban diciendo mira que llamo a CQC mira que llamo al periodismo de investigación y nos corrían con micrófonos y a mi me juzgan mis vecinos no cada cuatro años todos los días cuando camino las calles de Berazategui por eso me parece que hay un poder económico que de alguna manera expresa que este modelo de país no le gusta y no le sirve porque es un modelo que trata de distribuir riqueza toda la discusión pasa por el mismo lugar por la gente que tiene ganas de que seamos lo más iguales posibles y por gente que no tiene ganas de que le ocupen el lugar del restaurante o que la ruta se llene el fin de semana porque tardo más si yo antes de Mar del Plata de Berazategui tardaba tres horas y media era tardo cinco y bueno para el que siempre pudo ir a Mar del Plata pasó a ser una molestia pero la verdad que es algo muy lindo para los que no se podían ir a la costa y ahora se llena la ruta gracias por venir Juan, muy amable nos estamos viendo pequeña pausa con la visa que es un gran hace mucho buscó las páginas y ya